Hola chicas Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un maquillaje Con esta paleta Con esta que es la Persian Violet Me costó 3,95 Vienen unos colores muy re bonicos Que las voy a sacar No se que me voy a maquillar Uy he roto la caja Venga burris Vamos a ver, mirad Mirad como se me ponen los ojos Cuando veo una paleta bonita Mirad, esta la he testeado Esta también Y diría que ninguna más No, esta a lo mejor Y esta, bueno pues haber testeado 4 Las que me caben, todo 4 de 2 Entonces, esta paleta Deciros, de Teng Me gusta un montón, un montón Visualmente porque todavía no la he probado Pero ya sé que los colores pigmentan bastante, bastante bien Con la experiencia que tengo con esta marca Me gusta mucho porque Tiene estos de aquí que son mates ¿Vale? Entonces, me gusta mucho cuando tienen así colores salmón y claritos Para todo el párpado para sellarlo Pero me gusta mucho cuando tienen estos colores ¿Por qué? Porque con este color, por ejemplo Viene muy bien para marcarte esta, el hueso de la ceja Bueno, que viene muy bien para el hueso este de aquí de la ceja ¿No? Para marcarte la cuenca esta ¿Vale? Y luego, dentro de los brillos y brillos Está muy bien porque estos son muy normalillos Está muy bien para el día a día Este también está bien para el día a día Bueno, para el día a día está bien Cada uno se pone lo que quiere, como siempre digo Pero Para hacerte así un look un poco más intenso de noche Tienes también colores como, por ejemplo, estos dos O este Que luego todo puesto en el ojo En plan discretito y tal Pues queda bien Y si te quieres hacer un ahumado en marrón Pues también Y si quieres hacértelo en morado Pues es morado también Así que Voy a utilizar también productos Que tenía en mi cómoda En plan un poco olvidados Como por ejemplo Este contorno De W7 El pintalabios Que no lo enseño por aquí Pero lo enseño por aquí Que lo tenéis en las compras del Instagram Que hice el otro día en Primapris En la despensa Y en Primor Que compré cuatro cosas Que si queréis lo enseño por aquí Si no tenéis Instagram Pero tenéis que crear un Instagram Que es gratuito Tengo esta máscara olvidada En el cajón Que ahora triunfa muchísimo Y tengo polvos Como por ejemplo Estos sin estrenar Que son de cuatro colorines Y esto que lo tengo Que lo utilicé un par de veces Y ya lo dejé en el cajón Así que nada Voy a acabar Esto Que es mi fijador de maquillaje De la marca Leticia Güell Me cuesta un euro aquí en Ciudad Real Así que cuando lo acabe Lo repondré Me viene muy bien Me preguntáis muchas Que para qué vale esto Pues bueno Vale para Fijarte el maquillaje Y para humedecer los pinceles Cuando hay que hacer un eyeliner De colores con sombras Así que nada Voy a tocar las palmas Que ahora estoy vestida No se me va a caer nada Y tocamos las palmas Y empezamos el vídeo Dentro vídeo Bueno pues voy a empezar Ah también me compré Esta sombra Bueno que la voy a utilizar ahora Es no sombra Es para las cejas A ver Y me cogí el 06 De esta marca Que me costó un euro La Models Models Estas Y esta Que así Que ya la he probado Porque me he hecho un maquillaje ¿Para dónde? Para el Instagram Que os intento grabar Los maquillajes diarios De por la mañana Antes de ir al colegio Y que más Que más Que más tengo Pues Nada Vuelvo a retomar Mi lapicero este negro Que es súper negro También lo compré aquí En la tienda de Ciudad Real O un euro Y siempre os hablo De este lapicero Porque Bueno siempre Cuando habéis preguntado El lapicero negro Este vale un euro Es verdad que hay que sacarle punta Sí Pero pinta súper negro Y yo me voy por ejemplo Cuando vengo de la calle Que me ducho Yo me pongo jabón Y hago así Para desmaquillarme Bueno pues lo último Que se me quita Es esto Mis amigas están detrás Del lapicero este negro Así que Para los reyes A lo mejor se los regalo O para papá No lo sé Bueno Que deciros Que hoy para vosotros Es viernes Para mí es jueves Hoy me he encontrado Con una chica Que conocí aquí Bueno que conocí aquí No Que sabía que me seguía Por Instagram Y por Youtube Y sabía que era de que I de mi ciudad Pero nunca la había visto En persona Y hoy que la he visto Casualmente La he reconocido Pues menos mal Que tenía foto puesta Como ya dice En sus redes Si no No hubiera sido capaz De identificarla Y me ha hecho mucha ilusión El rato que hemos pasado ahí Tique tique Pum 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 Hablando No sé cuántas Me ha hecho mucha ilusión Así que Te mando un beso Esther Que me ha encantado Encontrarte así de sopetón ¿Y qué más os voy a decir? Pues que había empezado Con el maquillaje Que no me quiero enrollar mucho Que tengo que editar Así que nada Ah por cierto Vamos a decir las cosas Que luego se me pasan Por aquí Si estáis desde el ordenador Tenéis una mariquita El pintaguñas que llevo Aparte de mis uñas Que están súper mal No es un pintaguñas Es la base 9 en 1 ¿Cómo es? Vitaminada alisadora De Deli Plus ¿Vale? Estaba pendiente de comprármela Tenía muchas dudas Hace tiempo Pero se lo vi A otra chica Que me sigue aquí en el canal A Emi Instagram También la tengo por Instagram Y también me sigue por Instagram Y se la vi Me convenció su opinión Así que Pues venga Y las tengo de este color Por eso Y las de los pies igual Todas Porque pensé Que como llevo mucho tiempo Con las uñas pintadas Un día de un color Otro día de otro color Y tal y cual Como que no descalza las uñas Pues digo Pues voy a ver que tal Pero tengo los padrastros Súper súper mal Porque se me secan mucho las uñas Y voy ahí Que voy a empezar Que no sé que tenía que enseñaros más Bueno Os voy a enseñar las cosas Que me compré otro día Porque eso Me da cosa A ver Me da cosa Para mí es mucho más cómodo Si me seguís en el Instagram Porque bueno Cuando lleguen los mis seguidores Voy a hacer allí sorteos Y todo eso Es más cómodo Porque yo ahora mismo Ya no me acuerdo Lo que compré otro día Básicamente Pero bueno Si Algo recuerdo Me cogí este de Nivea En Primapris Que me costaron 2,95 No os puedo decir Lo que me pasó Con el iluminador Fail Fail Es que salió error Malo Malísimo Caca de la vaca No lo compréis A ver si tengo una foto Y lo pongo por aquí Tuve que descambiarlo Porque no pintaba A ver No pintaba Luego cuando fui segunda vez Pues ya se me desconchó Total Que hoy ya he dicho Dame el dinero Que me voy a mi casa Luego me cogí también Esto y en Primapris Me cogí estos dos bálsamos Vale Uno que pone Hoy puedo con todo Que me recuerda Una de mis amigas De Instagram La Banieves Y hoy saldrá Redondo Un euro Aquí pone Blackberry Y aquí pone Watermelon Y a mí es que los bálsamos Estos me flipan O sea Los gasto en mi casa Un montonazo Y diréis O pensaréis Si siempre vas con pintadeos A la calle Sí Pero yo cuando estoy en mi casa Me he hecho mis cremas Y mis cosas Y me he hecho cacaos Luego En Primapris De estas cosas He caído oferta Bueno oferta Me costó 4,95 Me cogí este De Maybelline Es el tono 110 Y sí Es muy oscuro Pero me gustó mucho Mirad Es un tono tal que así Es bastante oscuro Pero mira chica Te haces un Pintalabios así Y un eyeliner Y vas también A pañar la calle Luego me cogí Esta paleta de coloretes Que nos la he enseñado Está guarra Porque la he utilizado Para maquillarme esta mañana Y lo he grabado También para Instagram TV Que allí grabo Todos los maquillajes Que me hago de diario 2,99 Y voy en busca De un colorete Que ha salido nuevo ahora De W7 1,99 Pero luego al ver la paleta Digo 2,99 1,99 Que es un cuadradito así No sé No sé No sé No sé No sé Me lleve este Luego de Prima Pris Es que voy alternando las cosas Porque las voy Con su forma Me voy acordando Me cogí esta paleta Que es de la marca Magic Studio Me costó 3,95 No me acuerdo Esta es casi Y también la he utilizado esta mañana Para maquillarme Y aquí tiene dos brochitas Una aquí Y otra aquí Y aquí tiene un gran espejo Hola Sí, mi que está ya lo del teléfono Así que eso Y qué más Qué más Qué más Ah, y me cogí también este pintalabios De la marca L'Oreal Que me costó creo que 4 euros Es un pintalabios Hidratante Con color Que es el que me voy a poner hoy En el look de hoy Y qué más tengo que enseñaros Pues ya estaría Que tocan a probar esta paleta Que me flipan mucho Los colores que tienen así mates Y que no me voy a liar más Bueno, pues voy a empezar Echándome Se me está acabando La base esta de Mercadona Ya tengo que estar haciéndola así Porque se me va a acabar Es el segundo bote que gasto de esta Y cuando lo acabe Pues cuando lo acabe No sé lo que voy a hacer Cuando lo acabe Lo mismo O me cojo otro de estos Que me gusta mucho Y es mi favorita La 02 O Voy gastando otras que tengo Porque también tengo esta Que es la mate Me lo cogí en el tono 02 Pero creo que esta Si la voy cogiendo en el tono 01 A lo mejor también me vale Así que un día que vaya por Mercadona Pues entonces le diré Voy a probar esta Y voy a probar el 01 de esta A ver si quedan iguales Y esta me gusta mucho Y también me queda poco No sé por qué me quedará Pero me queda poco Y también la quiero gastar Por eso la he sacado del cajón Para gastarlas Y vamos a empezar Venga, vamos a empezar Vamos a empezar El iluminador que estoy utilizando Ahora mismo Es este Que me flipa mucho Aunque ya sabéis Que de este formato También tengo otros Que me gustan No me voy a echar prebase Ni nada de nada Porque Ni tampoco hidratante Es un maquillaje Que voy a hacer ahora mismo Para vosotras Y que después de grabar el vídeo Me lo voy a desmaquillar No me iré a ningún sitio Porque son las 9 y 25 Para hacer la cena Me pone guapa Yo que sé A ver si sale Nada, que tengo que des Que también he hecho esta mañana Pollo a la cerveza En Instagram Bueno, no sé Cuando la veáis mañana A lo mejor ya no está Ya está la rana Que ole, ole Salta la rana Salta la rana Ya está aquí Yoquita, yoquita, yoquita loca Ya está la yoquita, yoquita loca Ya está buena Pues ya está buena Que el martes Día del Pilar Pues aquí estuvimos Que tenía la veterinaria De urgencias ¿Por qué? Pues porque queríamos salir A algún lado ¿Sabes? Y como no sabíamos Dónde salir Pues dijimos ¿Y por qué no Hacemos al veterinario? Así como un poquillo De sustillo, ¿sabes? Te gastas 58 pavos Y haces ver Que el día del Pilar Te has ido a comer fuera Pero sin comer fuera Qué puta villa, ¿no? Así en la vida Ya se lo hemos contado Me voy a reír Por no llorar Pero vamos La veía hasta la platanada Que digo A mi gata le pasa algo A mi gata le pasa algo Y no sabemos Que de pasada Porque estaba todo bien Pero ya tuvimos que ir Así que nada Bueno, me pongo el corrector En las ojeras Nada más Hay veces que me lo pongo Por más partes Y luego ya lo sello Y ya estaría todo hecho Pero bueno Venga, me voy a poner esta Va a ser que la voy a... Bueno, mentira, no Voy a ponerme esta Voy a ponerme esta ¿Por qué? Porque la otra me gusta mucho Y si me queda Para algún día de diario Me gusta Así que eso Aunque hay unos correctores De Technic No este Sino el formato anterior Que sabéis que es el tapón negro Del 3 camba en 1 O 3 en 1 Que sabéis que ese Gasté de corrector Y gasté también de cara Me cogí un color De corrector de mi cara Y otro más clarito Me cogí uno clarito Para las ojeras Y otro más oscuro Del color de mi piel Bueno, más oscuro no Del color de mi piel Más oscuro que las ojeras Y se te queda Un pedazo de piel Si tenéis la oportunidad De probarlo Probarlos Os voy a decir cuáles son Yo el del rostro Ya lo acabé Entonces Por ejemplo Este es el que tengo De las ojeras Que mirad cómo está Creo que me lo apure Las paredes Pues eso Y este me lo compré Hace unos meses Es un poco más oscuro Que a lo mejor Para el tono de piel Me vale Y bueno Pues aquí los tengo guardados Para cuando se me vayan Gastando cosas Pues Usarlos Hay veces que me maquillo Con los correctores Otras veces que no Y así voy haciendo Porque todo lo que tenemos Hay que darle uso Por ejemplo ¿Para qué utilizo esto? Pues mirad Me he echado la base Como es una base mate Pues para que no se quede Como muy adherido Así porque he tardado Un poquito de tiempo Hasta que me voy a difuminar Pues entonces La humedezco Madre mía Bueno Pues la humedezco Madre mía Madre mía La humedezco Y entonces la base Ya no se convierte Tanto en mate Ahora ya es como Que la puedo extender mejor ¿Sabéis? Porque una vez Las bases mate Se quedan Como no las difumines rápido Pues se te queda Como la señal No sé cómo decíos Esta base osida un poco La verdad Osida un poco Por eso a lo mejor El tono 1 Me valdría Osida Que es que con el tiempo Pues Se vuelve un poquito Oscura de lo que parece Así que de tener cuidado Vais a que cojáis Un tono oscuro Y si encima osida Os convertéis en Baltasar Ay señor Hoy he ido al traumatólogo Que no me preguntáis Entonces Yo os lo digo He ido al traumatólogo Del privado Madre mía Me ha mandado Una radiografía Una resonancia Y una prueba Del túnel carpiano La resonancia He dicho Oye hace poco Me han hecho una Valdrá Porque joder No pasa nada Que si tengo que estar Otros 45 metros allí Como lo tengo reciente Aguantaría y aguantaría Pero es muy incómodo El estar quieta Dice duérmete No duérmete No Porque si a lo mejor Me duermo Hago así Y me duermo Y ya no vale la prueba Entonces hay que estar consciente Pues eso A ver si valiera Y me ahorro una Los polvos Estos que he utilizado Últimamente Van así Digo a ver si me voy gastando Para sellar Pues si Me he traído otros Pero se me acaban de olvidar Para que veáis Bueno Es que luego Siempre voy a lo mismo Entonces muchas veces Como hablo con vosotras Aunque no estéis Pues eso ¿Veis? Esto quería acabar Aquí ahora tengo un mensaje Para todas vosotras De agradecimiento ¿No veis? Son estos de aquí Que son Como los translúcidos Pero veis Así en un montón ¿No veis? ¿No veis? ¿Cómo se quedan? Como los translúcidos Que luego tú les das Y se van Vale Pues esto no lo he utilizado nunca Así que algún día Lo he utilizado Para Instagram Pues que tengo un mensaje De agradecimiento A vosotras Porque es un mensaje De agradecimiento A vosotras Porque muchas veces Me decís Por mensajes O por Instagram En privado O el email O lo que sea ¿No? Que muchas gracias María José Que me lo paso bien contigo Que hay que ver Qué valor tienes Que tienes un montón De cosas Con los mareillos Pero aún así Haces un vídeo De media hora Que me animas mucho O nos animas mucho Que tal que cual ¿No? Y claro Yo os voy a decir una cosa Yo porque O sea Si yo estoy aquí en el canal Es porque vosotras me veis Esto es una 50-50 Yo muchas veces Os enseño mi maquillaje Y mis cosas Y vosotros en los comentarios Pues consejo Pues yo hago esto así Yo hago asado Yo todo se lo cojo Porque a mí me gusta Mientras que hablo Voy haciendo cosas Porque si no Se me va la pelota Entonces deciros Que todo el mundo Voy a coger este Todo el mundo Todo el mundo Tenemos cosas Unos los cuentan Y otros no Este es que un potentorro Este tienes que tener mucho cuidado Tengo un poquito que cojas Mira como se queda Todo el mundo tenemos cosas Todo el mundo tenemos problemas De una manera Otros de otra Unos los cuentan Y otros no El que no lo cuenta O la que no lo cuenta Dices Uuuu Esa o esa está súper bien No les pasa nada Que felices son Si les pasa Lo que pasa es que no lo cuentan Pero a todo el mundo A todo el mundo Nos pasan cosas Entonces Si yo estoy aquí Media hora maquillándome Que me motiva Que me gusta Y vosotros me veis Pues os cuento lo que me pasa Porque a todo el mundo Nos pasan cosas Y dentro de lo que nos pasen Hay que sacar Un momento de felicidad Si encima sacas Un momento de felicidad Maquillándote Pues genial Y si no Por muy mal que estemos 20 segundos Podemos sacar De felicidad ¿No? No me lo ponéis En los comentarios Si vosotros pensáis Lo mismo que yo Pero tú estás Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Y yo creo que 20 segundos Puedes cogerle tu tiempo Para hacer así Y sonreír O ponerte un monólogo Y reírte O lo que cada uno Le guste Esto ya no lo utilizo Ya se me ha pasado Así que Entonces yo os doy Las gracias a vosotras Porque si vosotras No me vierais Yo no estaría aquí Yo con Youtube Mucha gente me pregunta Que si no cobro ¿Por qué estoy aquí? Pues estoy aquí Porque me gusta Porque estoy conociendo A un montón de gente Como sois vosotras Cuando me escribís Y mantenemos las charlas Que mantenemos Por el Instagram Me gusta muchísimo Cuando hablo con vosotras Que ya os lo he dicho Este es el ratico Que pasábamos hablando Que por cierto Perdonadme si tengo Mensajes privados O mensajes para contestar Que los voy a contestando Como color Te voy a coger este Este y este Pero es eso Que esto es mutuo Uh madre mía Me he puesto un poco heavy Bueno Venga Vamos a arreglar A ver si puede arreglar Con estos que son más Marrancitos Pero no pasa nada Cogemos una brocha Que esté más limpia Y Difuminamos bien Pues eso Y Y yo tengo que dar las gracias A vosotras Que estáis ahí conmigo Que me habláis Hablamos por privado Pues nos contentamos Unas me dicen Ay pues yo esta paleta A lo mejor la otra No habla de nada A lo mejor la otra Pues dice Pues yo veo esta película Y me lo paso bien Me lo paso bien Por eso os lo digo Me gusta cuando hablo Con vosotras por privado Pues os digo muchas veces Seguidme en el Instagram Porque en el Instagram Puedes mandar mensajes privados Pues oye mariqui Pues hola Yo os mando los audios Ya sabéis que yo Mayormente escribo con O sea Os mando audios Lo de las cejas ¿Qué pincel he cogido? Pues este ¿Por qué? Pues el primero que he cogido Os mando audios Porque te haces menos Entonces Esto me lo he puesto esta mañana Y me ha durado aquí Esto la vida en verso Así que yo Os tengo que dar las gracias A vosotras Porque muchas veces En el confinamiento Me habéis dicho Gracias a tus vídeos Me he animado Y muchas veces En el confinamiento Ya os lo he confesado Otras veces No tenía muchas ganas De grabar Pero luego también Era una salida De zona de confort Para mí Y cuando luego Me maquillaba y grababa Las cosas las veía De otra manera Es como cuando dicen Date una ducha ¿No? Por eso Entonces Hay que sacar tiempo Para todo Por ejemplo Yo por la mañana Cuando voy al colegio No desayuno Desayuno más tarde Y prefiero maquillarme Cada uno es cada uno A mí me motiva Me gusta No sé Digo venga Vamos a ver ¿Qué color me pongo hoy? ¿O qué parato utilizo hoy? Me hice un maquillaje Diferente al del otro día Y así va haciendo Entonces yo Os doy las gracias A vosotras Que me llamáis Y me decís Ey que he sido de abuela Y yo me alegro Buah Enormemente Y buah Pero de verdad De corazón Porque es que De verdad Qué alegrías Alegrías vuestras A alegrías mías Yo soy muy así O sea Yo soy de las personas Que si a ti te pasa algo bueno Lo vivo como si fuera mío Y si te pasa algo malo Me pasa lo mismo Que digo Vamos a ver Mariqui Se para Se para Se para Pues ya estoy preocupada Porque a la furorita le pasa no sé qué Y digo a ver Cómo está la furorita Cómo está la menganita Pues sí Pero cuando me des alegría Pues eso Entonces me voy a poner el pintalabios Porque Siempre voy con un orden Bueno últimamente Como sé el pintalabios que me quiero poner Pues me lo pongo ya Que a veces me decís A veces me decís Mariqui Me pega esto con esto Y si me hago Y digo aquí pega todo Todo pega Yo conozco a gente Que entiende de moda Y van con cuadros Y con flores Y qué pasa Les gusta a esas personas Y así Pues bueno Si a ti te hace daño Pues como muchas veces digo Si a ti no te gusta Miras para otro lado Pero que cada uno va como quiere Entonces Me decís Me he comprado una paleta O me he comprado este tinte O me he comprado tal O me he comprado Pues no es lo que os dé la gana Combina todo Combina todo Todo combina con todo Tú te lo pones Te gusta Fuera No tienes que preguntar Va a ser que si preguntas La opinión de los demás Te importa Es como cuando Vas a comprar unos pantalones Que he hecho otras veces Y no te convencen mucho Pues si jamás Si no te convencen Una talla más Una talla menos Un color más Otro color Lo que sea No vas cambiando Pero cuando le preguntas A la que está a tu lado Ya entras en un conflicto Porque estás preguntando Una opinión de otra persona Que ve las cosas De diferente manera que tú Y a lo mejor dice No te queda muy bien Y te rayas O pues te queda bien Y tú te estás viendo El espejo Que no te queda tan bien Entonces no hay que preguntar Cada uno que se haga En su cara Lo que quiera Con su ropa Con su cuerpo Con sus rachuras Con sus estrecheces Como seáis Que le den por saco al mundo Que hay que vivir Menos pensar Y más vivir ¿Sabéis o no? Hala ¿Qué más? Que me estoy guiando mucho ¿Veis el pinta de labios como es? Es muy bonito la verdad Es Pues como un brillo Con color Pero es muy bonito La verdad que cuando lo compré ¿Dónde lo dejaba? Pensaba que era un pinta labios Y es que mirad ¿Lo veis ahí? Ahí A ver Bueno pues No sé Yo lo vi así como ¿Veis? Súper bonito que dije yo Upa pinta labios A ver A ver Yo le digo esto Un beso a alguien Y se nota que le ha dado un beso Cuidado Me va a quedar Ricky Martin Ya no viene Entonces Más cosas Más cosas Pues nada Iluminador Que como iluminador Últimamente estoy utilizando este ¿Con qué brocha? Con la que veis últimamente Que no es de iluminador Pero es que yo No tengo iluminador Que me decís muchas veces Te maquillas muy bien con los dedos Mira he visto la fularita Que se maquilla como tú Con los dedos Y me mandáis un pantallazo O algo de eso Yo creo que no tengo ningún mérito Porque A ver A lo mejor Dependiendo de vuestras edades ¿No? Pero si tenéis madres Que se maquillen Antiguamente Uy antiguamente Bueno Tengo 40 años Me maquillo desde los 20 No con estas dimensiones Quiero decir No me maquillo con la base El primer No 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 Es que hace 20 años esto No estaba Entonces A lo máximo que yo llegaba Era comprar chino No No había chinos O sea había chinos con 20 años Bueno Chinos chullos bazares Quiero deciros De un euro Pues me compraba a lo mejor El lapicero negro de los ojos Ya está Que no me hacía muchas más cosas Y antes no había pinceles Uno para cada cosa Entonces antes estaban los dedillos Entonces muchas veces me decís ¿Cómo te maquillas con los dedos? Y yo digo Pero ¿Por qué me dicen esto? Si yo Los dedos los he tenido siempre Yo no sé Ahora la gente le da por maquillarse Con 3528 brochas Que aquí están Yo para algunas cosas sí Para otras me gustaría Pero es como que No sé Como comer más rápido ¿Sabéis? Así que nada ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Nada Vale Bueno pues mirar Fácil Sencillo Para toda familia Como diría el arguiñano Que me gusta a mí el arguiñano Pues me voy a coger esta de aquí Y voy a intentar hacerme dos looks ¿Vale? Porque es que si no Como el vídeo es muy chico Pues me hago un look Y es como que la paleta ya se olvida Pero realmente la paleta no se olvida La paleta es que luego la utilizo por Instagram Por eso os digo que me sigáis por allí Y en la cajita de información tenéis mis redes para seguirme No pongo el Facebook porque el Facebook no lo utilizo Básicamente lo utilizo A lo mejor comparto algún vídeo de YouTube Para que la gente lo vea de allí Pero realmente no lo utilizo En este ojo me voy a hacer un look más normal Y en este un poco más potentorro de noche Así que vamos a ver Que piense Vale El marrón oscurito Como siempre para dar oscuridad aquí al final de la V Vale Tal que así Piqui piqui un poquito Esto a lo mejor dices tú Bueno con los dedos a mí es que no me sale Pues probar con las brochas Si soy de otra generación Yo es que me apaño mejor No lo sé Vale ¿Qué hago? Pues a lo mejor cojo con este producto Y luego acabo con este Pues es como con las brochas A lo mejor con una brocha Tú pones el pigmento Y con la otra limpia difuminas Pues eso es igual Entonces tal que así Y ahora voy a ponerme esto de aquí ¿Vale? Que es súper brillantita Y a mí me gusta mucho el brillantito que alante Así que ahí vamos Ahí ¿No lo veis? Se me pone muy bonito ¡Uh! Qué bonito es Me da un poquito más de marroncito Ya me está la niña llamando para cenar ¿Sabéis o no? Que ahora está muy cariñosa Desde que estuvo malica Está muy cariñosa Bueno, conmigo siempre está cariñosa Hacemos aquí un poquito así Si queremos Para que no se haya el corte Del oscuro al claro Así tan radical Como Raca pa cortao Pero si os gusta Os lo dejáis Porque la cara vuestra Y el maquillaje también Vamos a dejar de dar la importancia De lo que piensan Y de lo que digan los demás Cada uno Hombre, si os daño a otros No, pero sabéis Me entendéis Me entendéis Seamos más libres No pasa nada Eh, qué más Qué más Qué más Pues ya está Aquí me haría un eyeliner Que cogería A ver qué cogería De eyeliner Que puedo coger Pues Mirad Para todas aquellas mis amigas Que me dicen Que este lapicero Que para hacer el eyeliner Y yo les digo Sí, sí Mira, te hacen así Y a lo mejor No me explico bien Lo que sea Pues mirad El lapicero este Que yo lo he hecho más veces Con el otro lapicero Mancho por aquí un poquito Mancho por aquí Tal que así, ¿no? Un cachito tal que así ¿Lo veis? Esperad que os acerco un poquito Porque si no Vale Tal que así No pasa más nada Eh Deciros que es muy fijo Que si lo habéis gastado Es muy fijo Que ya me gustaría Miterar dineros Para mandaros un regalo A cada una de maquillaje Una sombrita Aunque así hay un lápiz Pero mira Entonces Tal que así Lo vas difuminando Si hace falta Y quieres mojas el pincel Ay, que vale meter el ojo Si hace falta Mojáis el pincel ¿No? Y entonces Pues se queda más Tal Pero vamos Esto se queda fijo Se queda Vamos Ni que laete Y ya tenéis un look de día Si queréis hacer la esquina Hasta aquí Pues la hacéis Y si no Pues nada Que queréis poner el negro Aquí debajo Pues os ponéis Este azul Del Bordeaux Que me cogí en Amazon Que os pongo las ofertas También que yo encuentro Si chollitos Los pongo también En el Instagram Por si os interesa Y es que pinta súper azul Así que nada En la línea de arriba Del tie lining No voy a poner nada Ya directamente Me voy a poner la máscara de pestañas Para que veáis Como queda Esto de aquí Así que nada Que cuando llegue Que cuando llegue a los seguidores Que tengo que llegar Haré un sorteo Pero es un sorteo Shhh Surprise Quiero decir Surprise No Para las que siempre Estamos aquí Porque está muy bien Cuando haces un sorteo Lo haces para que otras cuentas Te sigan Incrementes tus seguidores Y te hagas Pues más viral O consigas Que tus vídeos Lleguen a más gente Pero es que Mi intención Ahora mismo No es esa Mi intención Es que quiero Que las chicas Que me comentáis Y que me veis de normal Que sé que algunas me veis Y no me comentáis Que me lo decís Por otras redes sociales O me lo decís Cuando me veis O lo que sea Yo quiero que las que me veis Siempre Las que le dais al like Las que me veis un comentario Y tal Os llevéis el premio Y de esa manera Pues si yo No pongo En el título Yo no pongo sorteo Cuando lo comparto En otras redes sociales La miniatura del vídeo Nadie va a ver Que es un sorteo Solo las que siempre Estáis pendientes De mis vídeos Y la vida a la campanita Pues eso ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Porque es que ya os digo Me gustaría Coger Y así con las que más Relación tengo Que más comentáis los vídeos Y así más tal Pues me gustaría compraros Yo que sé Un lapicero de estos negros Que os he enseñado Una paletilla de esas de un euro Y un pintalabios Una tontería Pero son detalles Que por ejemplo A mí me gustan A mí me regalan un lapicero Una sombrita de ojos De un euro Sí, de un euro No me importa Y tal Cosas que te han pensado Para ti Y yo os las mando A vuestras casas Pero no tengo economía Para eso Si trabajara Lo haría Así es que Esas cosillas Mira cómo se queda Que sí, que sí Que yo tengo pestañas Yo tengo pestañas Que ya las he visto en otros vídeos Pero cómo se queda Y es que está triunfando Esta máscara Y yo digo Pues si yo tengo Esta máscara En la cómoda Que me lo compré Porque en Prima Pris Yo os estaré Diciendo cosas por Instagram Y si me da por aquí Pues por aquí Quiero deciros Si veo una oferta Un martes Lo voy a decir por Instagram Si la veo a lo mejor Un jueves Pues a lo mejor Lo puedo avisar por aquí Por eso digo que Si me seguís allí Estáis más al oro De las cosas Me compré una caja De la marca Maybelline Por 11,95€ Y venían 6 productos Entre ellos Voy a esta máscara Yo esta máscara de pestañas Y no me viene en ese pack Que venía un pintalabios En otro lo venía una sombra Tal Me compré dos packs diferentes Que tenéis los vídeos Por el canal Venga, si puedo Os los dejo por aquí Arribita el enlace Para que pinchéis Y vayáis a ese vídeo Y lo veáis Pues venían 6 productos de Maybelline En cada paquete Entonces está muy guay Para hacerte con productos así Diferentes Pues eso, genial Y ahora voy a hacer este ojo Y este ojo me lo voy a hacer En plan Como si fuera de fiesta Así Como si viniera el Ricky Martin A verme En plan to guapa Con un vestidico así bonito Imaginaos, imaginaos Eso gratuito Entonces me voy a poner Este morado Hay que tener cuidado Con los morados Cuidado con los morados Morados, morados, moraditos Que como no lo difumines bien Pasa que te ha pegado un pollitazo Ay, Dios mío Pero bueno Entonces Fue bueno Fue bueno Fue bueno Y digo Uh, pero mirad Cómo se queda ya Así un morado Intenso Mirad Y además el pintalabios Dónde me vale Porque como el pintalabios Es discreto Puedo potenciar el ojo Que es lo que hablaba El otro día Con alguna de vosotras O se potencia la mirada O se potencia los labios Pero yo veo a gente Que se potencia los labios Y la mirada Y que les queda muy bien Cuando se supone Que eso es un error De maquillaje O bueno A mí me gusta Me imagino que esas personas Se lo hacen también A ver Una brocha Esta Para hacerse un poquito Más los cortes Porque con el dedo Ya no me va Vale Entonces me subo un poquito Más arriba del hueso ¿Veis? El hueso está aquí Pues me subo un poquito Más para arriba ¿Vale? Para que cuando abre el ojo Se siga viendo todavía A ver si lo veis Cuando yo abro el ojo Se sigue viendo No de la misma intensidad Que este color Pero se sigue viendo todavía El intenso de aquí Como difuminado Y ya va cogiendo intensidad Para llegar hasta aquí abajo ¿Me he explicado? Mirad, mira Que voy a coger Venga, mira Con la brocha Venga Es que me cuesta la vida Porque luego además Muchas veces no me pigmentan igual Entonces aquí le doy Mucha potencia de color Aquí marco aquí Y aquí ya difumino Para que al abrir el ojo No veis Si yo abro el ojo Se me ve manchado por aquí De morado Pero no es el morado Oscuro que tengo ahí Y ahora Me voy a poner Marrón Este marrón de aquí Nuevamente Me voy a poner aquí abajo Que no se pone este O el oscuro Me voy a poner el oscuro Venga Que como es de noche Como se supone Que es un look de noche Pues esto Así Vale Ahora mismo Un eyeliner Una máscara de pestañas Estaría súper bien Ya con el lápiz negro De los ojos Voy a ponerme el lápiz negro De los ojos Para que vayáis viendo La historia Y ahora cual saco Pues saco este Porque el otro Nosotros lo dejo Así que saco este Y mirad Me pongo No diréis que Mis vídeos no son completos ¿Eh? Como os gusta el largo Pues venga A tope Es que me parece Un poco cutre Con una paleta De hacer nada más Que un maquillaje Aunque yo hablo mucho Ya sabéis Pero me parece Que no sé Enseñar una paleta De un vídeo Para un maquillaje Solo Aunque lo utilizo Por otros vídeos Que hago Pero eso Mirad Que agonico Bueno Por ejemplo Si me pongo este maquillaje No puedo poner El color de labios Este oscuro No A lo mejor con este A lo mejor Pero tampoco A mí No me gusta a mí Vosotros Hacen lo que queráis Y entonces Mirad Por ejemplo Este de Essence Que es el primero Que ha salido Me hago un eyeliner Intento hacerlo fino Pero desde aquí Desde aquí Ahí 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 Y subo igual recto Yo estiro el ojo Muchas veces Y luego ya Me va saliendo así Aquí Lo intento Difuminar A ver Porque no se da el corte Entonces lo intento hacer La rella por el centro Por dentro A ver Si me explico Llego hasta aquí Y para difuminar esto Lo que hago es que me hago La rella por aquí adentro Entonces ya se me une Y difumina Y parece que está como más Chiquitita No está como si fuera Un eyeliner de aquí gordo Entonces Aquí ya me subí un poquito Para arriba ¿No? A ver Esto es muy difícil Y ahora hago así Y ya estaría Aquí las colitas Me salen de una vez De diferente Ahora Como no se puede comparar Un ojo con otro Pues está la cosa bien Que muchas me preguntáis Tenemos que quedar Para que me digas El eyeliner ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Práctica 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 Mirad Os podéis poner Yo es que ahora No tengo aquí ningún Sí Pum Marcáis Y ya unís Muchas historias Tengo uno Que es el Stampin S Es un eyeliner Que por aquí tiene la punta Y por aquí tiene un estampador Que no sé dónde está Si lo queréis comprar Lo compráis Pero yo me lo hago mejor así Porque ya me lo compré Y lo probé Y digo Uy la colita está No me sale bien Y ahora la máscara de pestañas Os podéis tirar aquí Como que media hora Para máscara de pestañas Así que me lo voy a poner Porque si no el vídeo Ya va muy largo Y vuelvo Pues ya estaría Por ejemplo ¿Qué se puede hacer Antes de ponerte el morado? Si te quieres poner Un poquito Pues de este O un poquito marroncito así Para que luego se vea Como otro tal Otro color Pues va bien Pero si no Mira así se queda bien Porque como están las puntas difuminadas Pues el ojo se ve morado Pero luego tal ¿Qué ahora queremos? Porque hemos hecho el look Y nos decimos No tiene ni brilli Ni nada Pues cogemos una brochita Y por ejemplo cogemos Este que es moradito Morao, morado, 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 moradito Vale Pues le vamos así No veis que No pintas con la roja Pues le das con el dedo Un toque así Por aquí arriba Sin llegar al eyeliner Por supuesto Y marcas así Ponemos las pestañas otra vez Y es un morado oscuro Pero ya al darle el toquecito lila clarito Ya no es tan intenso el color Aunque también es muy bonito ¿Os gusta o no os gusta? Pues ya hemos acabado el vídeo Y vamos a ver Se quedaría tal casi Este sería un look Fantástico Y aquí otro A lo mejor el labio este con este no Pero os dais un poquito de brilli brilli Pues si tenéis algún nude Algún No tengo ninguno Bueno pues un Ya ¿Qué no tenéis? Escuchadme ¿No tenéis pinta de labios marroncito? Uh, qué problema ¿Tenéis una paleta de sombras? Pues nada Os ponéis bálsamo de labios El bálsamo mismamente este Que es el que tengo aquí Y con el dedo y el toquecito Os cogeis el color que os guste ¿Qué os gusta este? Este ¿Qué os gusta este? Este ¿Qué os gusta? Este Pues este ¿Qué os gusta uno de brilli brilli? Pues os ponéis de brilli brilli El pintalabios Os lo dais con el Tocáis la sombra Tiki 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 Y ya está Rematáis esto y ya está Otro truco Que ya lo he utilizado en algún otro vídeo Pero bueno Pues si sois nuevas en el canal O nuevos Pues ahí está Así que nada Que muchísimas gracias Por estar un día más aquí conmigo Que es el agradecimiento en futuro Por aquí os dejo para que os suscribáis Y que si queréis que os salude Tenéis que dejar una mariquita y un corazón azul ¿Habéis visto mi foto de Instagram? Que es algo ahí calvorota perdida Un reto logro conseguido Mayormente sola Porque los retos se consiguen mayormente solos Puedes tener gente a tu alrededor Que te apoye O chicas que les pasa lo mismo que a mí Como a mí en este caso Las que más me ayudaron fueron Las chicas que les pasaba lo mismo que a mí Pero al final el paso lo da una misma Entonces es un reto pues personal Así que si no lo habéis visto Pues hago ahí yo con mi calvorota Al aire libre Para apoyar a las chicas que les pasa lo mismo que a mí Para que vean que no pasa nada Que sin pelo se puede vivir Y que podemos ser igual de felices Que no pasa nada Que no pasa nada Que un beso muy fuerte, muy fuerte Y muchísimas gracias por estar ahí Bueno, que muchísimas gracias Por estar un día más conmigo en el canal Y que nos vemos el próximo día Que es lunes Como es viernes para vosotras Os deseo un feliz fin de semana Que lo paséis súper bien Que hagáis siempre algo en el día que os motive Leer, escuchar música, ver monólogos Hacer sudokus A mí me flipa Los sudokus y los psicotécnicos Me flipan mucho Por decir que he empezado a estudiar psicología Los sudokus menos, eso de Benidorm Pero los psicotécnicos Me he comprado tochos de libros Cuidado, que no es tontería Y que hagáis algo que os motive Maquillar, os pintaros las uñas Salir de paseo X Así que nada Que estéis felices Y no olvidéis sonreír Que se puede Chao